Mi hijo tiene una casa chica. Increíble, ¿verdad? Pero bueno, Araceli dice que no está dispuesta a permitir que su hijo engañe a su nuera, como su papá lo hizo hace apenas dos años con su mamá, o como a ella misma la traicionó a su esposo. Por eso le dijo toda la verdad a Patricia. Pedro la ha engañado por más de, escuchen, 15 años. ¿Y sabe qué? No solamente fue un engaño. Tiene otra familia. ¿Están listos para conocer su historia? Vámonos, cabina. ¡Córrela, señor Tobar! Vámonos. Yo no voy a solapar los engaños de mi hijo. Él fue el infiel y ahora que pague las consecuencias. Me quieren quitar mi negocio y dejarme en la ruina. Todo por culpa de mi madre. Estoy muy agradecida con mi suegra por haberme abierto los ojos y tener el valor y contarme que su hijo me está engañando. Llegué a los golpes con su otra mujer, pero ya no voy a soportar más humillaciones. Ya no quiero volverlo a ver. Al ver lo que mi padre hizo, fue una sensación horrible. La verdad, no se lo deseo a nadie. Bienvenida, Araceli. Buenas tardes, Rocío. Qué historia la que nos traes. Buenas tardes. Te presento a Irene Moreno, nuestra psicóloga, nuestra especialista. Buenas tardes. Tú ya sí te dejas ayudar y si lo necesitas. Mario Herrera, nuestro abogado, también a tu disposición. Gracias. Por si también decides emprender acciones legales, pues, de bastantes índoles posibles, ¿no? Yo detecté ahí, por ahí, algunas. Ok, a ver. ¿Tú estuviste casada 35 años? 35 años. Con el padre de tus tres hijos. Ajá. Uno de tus hijos es precisamente Pedro. Pedro, el mayor. Quien, el mayor, quien procreó dos hijas con Pati, con Patricia, con quien te llevas súper bien y viven contigo. Ajá. Ok. Cuando tú te separas de tu marido, o sea, ¿ustedes estaban casados legalmente? ¿Te divorciaste? No, seguimos casados, Rocío. ¿Se separaron solamente? Solamente nos separamos por la infidelidad del papá de mis hijos. Hace dos años. Hace dos años que él se fue de la casa. Ok. Él se fue a vivir con la otra persona con la que te fue a infiel. Exacto. Ok. ¿Y por qué no se han divorciado? Porque... ¿Piensas regresar con él? No. Ah. No, no, Rocío, no, no. Ahora sí que eso está descartado. Ok. Pero, pues, nos dan señales de vida. Él se fue a vivir con la otra, se olvidó de nosotros completamente. Y, pues, la verdad, como la casa, pues, estamos casados por bienes mancomunados. Ok. Y él se fue. Pues, de alguna forma, nos quedamos ahí conformes mis hijos y yo y, pues, hemos salido adelante. Entonces... ¿Estás conforme? Bueno, no conforme precisamente, Rocío, pero es dinero, es todo para... Ah, porque él me dice, si tú te quieres divorciar, tú has de cargo de todo. Y, pues, no, ahí ahora sí que la solvencia... ¿Te conviene? Pues, sí, de querer sí lo quisieras. Es que tú trabajas, mujer. Exacto. Y, a ver, es aquí donde yo no entiendo. A ver, si tú ya no vas a regresar con él, si están separados y estás decidida ya a divorciarte de él, pues, yo creo que lo más conveniente, mi querido Mario, es que, dadas las circunstancias que el señor ya vive con otra señora, pues, que hagan las cosas como legalmente tienen que ser, que se divorcien al estar casados por bienes mancomunados. Yo supongo que la propiedad, pues, o se la cede o se la compra o yo no sé qué van a decidir ahí, pero el punto también es que a 35 años de matrimonio, pues, una pensión alimenticia le tienen que pasar a la señora. La señora está trabajando como mesera los fines de semana para solventar no solamente sus gastos, sino los gastos de la menor de edad y de su nuera, o sea, su nieta y su nuera, más bien dos. Dos nietas. Porque es una de 16 y es otra de 14. La nuera, porque el hijo, en el momento en que se descubre la infidelidad, que de hecho fue Araceli quien lo descubrió, se desaparece, o sea, simplemente se hizo totalmente ojo de hormiga, ¿no?, con la manutención de las nenas desde hace dos meses. ¿Tú qué sugerirías aquí? Bueno, primero, el primer paso en este tipo de casos es empezar a guardar los gastos que hemos tenido. Todos los tickets de compra, todos los gastos extraordinarios para que se reclamen en su momento. A los dos años que tienen de separados. Sí. ¿Por qué esta situación? Porque no sabemos cuánto tiempo puede durar un juicio en el que se puede comprobar todo este tipo de gastos, pero es importante demostrar al juez cuánto gasto yo tengo para hacer efectivo ese cobro de pensión alimenticia. Es el primer paso que a veces a muchas personas le van, porque la emoción gana y vete de aquí y yo puedo sola, ¿no? Perfecto. Y, obviamente, desde ahí ya se pondrán de acuerdo y se verá lo de la casa y todo ese tipo de... Yo creo que te conviene mucho y, sobre todo, te va a dar mucha paz mental y te va a quitar, créeme, un gran peso de encima que luego, mi querida Irene, dicen que, pues, ¿por qué les viene la depresión, el insomnio, el nerviosismo y todo ese tipo de cosas? Porque no cierran ciclos, eso sí es bien importante, ¿no? Fíjate que sí, de pronto, de alguna forma, hay internamente el deseo, la esperanza de que las cosas vuelvan a ser como antes fueron o definitivamente es tanto el dolor que enfrentar ese tipo de trámites, pues, es ya una manera muy adulta y muy madura de, pues, dar por cerrado este ciclo. Ahora, vamos a lo que vienes a denunciar, porque ni siquiera viene a lo suyo, vienes a lo de tu hijo Pedro, ¿no? Bueno, tú sorprendes a Pedro hablando con alguien. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se dio esto? Sí, Rocío, mira, precisamente por todo esto que se estaba pasando, pues, mis hijos lo supieron. Entonces, no nada más fue la infidelidad de mi esposo, sino también de mi papá. Entonces, ellos, yo les contaba, todos supieron en qué depresión caí, cómo estuvo, Rocío. O sea, abueleó y todavía heredó del papá. Del papá. Entonces, yo hablé con ellos, creo que esos valores no se los di, Rocío. Yo hablé con mis hijos, tengo dos hombres y una mujer, y yo les decía, lo que no quieran para su hermana, no lo hagan. Entonces... No, y lo que no, o sea, ¿no te vieron a ti sufrir? Me vieron mal, muy mal, Rocío. Entonces, el hecho de yo enterarme, yo al principio no estaba de acuerdo que se casara mi hijo porque estudiaba. Entonces, yo decía, pues, acaba de estudiar, empiezo el negocio y todo. Pero, bueno, quiso casarse y dije, bueno, lo acabé aceptando, Rocío. Este, llegó mi nuera, Patricia y todo. Te llevas súper bien con ella, ¿verdad? Con ella, con mis nietas y todo, ¿no? Entonces, yo pensé que iban bien. Hasta una vez estaba yo, este, haciéndolas en la casa, estaba lavando los trastas. Yo estoy acostumbrada a que mi hijo, este, llama por teléfono porque tiene un negocio de eventos y rentasillas y todo eso. Sí, esta, sí, esta. Yo sé que le hablaban y todo, pero esta llamada ya fue muy sospechosa. ¿Sospechosa? Ya como que no. Porque se quedaba de ver con alguien. Y cuando él hacía sus... ¿Pero cómo escuchaste tú eso? Yo estaba lavando y escuchó que habla y se está quedando de ver con alguien. Con los clientes, vamos, era diferente, le paso mi número, me marca, le marco, no sé, ¿no? Sí, le mando WhatsApp, que se dio detalles. Exacto. Entonces, aquí con esta persona fue de te veo en el centro a tal hora y ahí te veo y hablo de, vamos, de compras y cosas. Entonces, yo dije, te compras. Algo como más cercano. Ajá, como que dije, esto ya no coincide, ¿no? ¿Nunca jamás se te cruzó la idea por la cabeza o Pedro dio, no sé, un paso en falso, hizo algo que hiciera dudar que tenía una doble vida? No, ¿por qué? Porque sabíamos el trabajo. Por su trabajo, pues, él sale mucho, fuera, así todo. O sea, se la creímos. No, porque como yo trabajaba a fines de semana, que es cuando más él tiene trabajo y mi nuera se dedicaba a las niñas. Oye, a ver, tu nuera se llama Patricia. Patricia. Y la otra señora se llama Pilar. ¿Nunca les cambió el nombre? Que yo sepa, no, Rosy. Que yo sepa, ahora sí, siempre que convivimos. No han hablado de ese tema ahorita con Patricia. No, 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 nunca fue eso. Mi nuera fue, ella me cuenta, ¿no? Porque yo no estuve, que sí, cuando llegó, les llegó cuando estaban ahí, efectivamente iban a ir de compras. Entonces llegó, y cuando él los vio... Lo siguió. Lo siguió, llegó a donde estaban, los encontró efectivamente con la otra persona, y él lo que hizo, es muy cobarde, y será mi hijo, pero se subió a la camioneta, se arrancó y ahí la dejó. La camioneta que traía la otra señora. No, él, él del negocio. Él. Ajá. O sea, en lugar de subir a la señora, él se arrancó y las dejó a ellas peleando. Y las dejó ahí, exactamente. Peleando. Ajá. Y se agarraron del chongo. Sí. ¿Literal se agarraron del chongo? Me dice mi nuera que sí. ¿Físicamente se agarraron? Porque se empezaron a insultar. Entonces, es lo que me cuenta mi nuera. Porque llegó la policía, ¿no? Sí, sí, o sea, ahí se hizo el relajo, todo, que es lo que ella me dice. Entonces, pues yo estoy muy molesta, Rocío. A lo mejor fue una suegra metiche, no sé cómo se me vaya a catalogar, pero no se me hace justo, Rocío. No se me hace justo porque yo creo que, ahora sí que somos mujeres, y yo creo que a nadie nos gustaría algo. O sea, pues mejor decirlo, pero yo los veía muy bien, Rocío. Mira. Son una relación de tanto tiempo. Yo no creo que seas una suegra metiche. Yo pretendo y quiero, o sea, tengo previsto ser una buena suegra y no meterme absolutamente nada, ¿no? Que mis hijos tomen sus propias decisiones. Pero yo no toleraría una situación así. Y yo te aplaudo, como mujer te aplaudo, de verdad y mucho, y fuerte, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil aceptar que, pues, tu hijo le está regando y le puede estar haciendo daño a otras personas, a su propia familia, a sus hijas. Exacto. Y que además, pues, pretenda tener esta doble vida, ¿hasta cuándo? Hasta cuándo. Dañando además, ¿a cuántas? Porque con la otra señora también tiene dos hijas, de 15 y 11 años de edad. Edades muy similares, pero bueno. Edades muy similares, pero bueno.